¿Está usted en contra o a favor del aborto? Estoy en contra del aborto. Estoy en contra del aborto. Ni a favor ni en contra. Este... En contra. En contra. En contra. En contra. Es algo difícil, ¿no? ¿Conoce a alguien que le hayan practicado un aborto? Sí, sí, conozco. Sí, una amiga. Sí. Sí, una amiga. Sí, una amiga de mi hija. Sí, conozco. Sí, sí. ¿A la novia de mi primo? Pues porque yo tuve un aborto. ¿Cree usted que esa persona debería ir a la cárcel? No, no sé, no sé, no sé, no sé. Piénsalo bien. Porque cada quien decide sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo. No, no sé. No sé. Gracias.